Vamos a la información de esta mañana porque López Obrador arremetió otra vez contra la UNAM y reiteró que es responsabilidad de la UNAM decidir qué va a pasar con el título de la ministra Yasmín Esquivel Mosa a quien ya acusan y le probaron que plagió que se robó su tesis. ¿Qué es la UNAM? El título profesional tiene que presentar la denuncia. Camiel López Obrador habló, lo que hace regularmente, de una campaña de los medios en su contra y en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Hay una campaña, no solo por este caso, ya lo hemos hablado, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país y quieren regresar por sus reales, tienen una campaña mediática, es decir, con el apoyo de todos los medios de información convencionales para atacarnos por cualquier situación. Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran. Bueno, eso dice el presidente, pero lo que ya probó la UNAM y no dejó dudas es que la ministra Yasmín Esquivel Mosa se robó la tesis de licenciatura de otro alumno. De eso ya no hay duda. En fin, luego de la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja, quien era el subsecretario de Seguridad del gobierno de López Obrador para buscar una candidatura a gobernador de Coahuila, pues Mejía Verdeja se enojó con Morena, protestó, publicó un documento el viernes y esto dijo el presidente. Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí. Y quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas. Y el presidente nombró al general Luis Rodríguez Bucio como el nuevo subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional. En su lugar estará el general David Córdoba Campos. Información de la mañana. También López Obrador habló de los partidos de oposición y de cómo los medios lo dan a conocer. El presidente ya está metido en la campaña de presidencia. Esa es la gran nota, la unidad de Vamos contra México. Pues así, criticando el presidente, la coalición de PRI-PAN-PRD y ya de lleno en la campaña. Y ya que hablamos de campañas, la aspirante de Morena, la próxima candidata de Morena a gobernar el Estado de México, Delfina Gómez, inició este sábado recorridos de pre-campaña en Toluca, la capital. Llamó a la gente a luchar por la dignidad y no venderse por unos cuantos pesos. Esta pre-campaña no solamente va a ser de templete o no solamente va a ser para dirigir un discurso. También habrá tiempo para escucharlos. Ustedes hoy dedicaron un tiempo muy importante, nos han escuchado, pero yo también quiero escuchar a los maestros, también quiero escuchar a los médicos, también quiero escuchar a las damas de casa, también quiero escuchar a nuestros campesinos, también quiero escuchar a nuestros transportistas. Alejandra del Moral, quien será la candidata de la coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, para gobernar el Estado de México, iniciará su pre-campaña el 18 de enero. Se reunió con las dirigencias de los comités municipales del PRI y aseguró que el primer gobierno de coalición en la entidad representará un cambio en la forma de hacer política. Nuestra alianza significa cambio, cambio porque representa el empoderamiento de las mujeres, de los profesionistas, de las trabajadoras, de las amas de casa, que queremos un piso parejo, que exigimos respeto a nuestra integridad física y a nuestras decisiones. Nuestra alianza significa cambio, porque apuesta por el potencial de las mujeres, apuesta en sumarnos en igualdad de circunstancias a la sociedad, a la economía, a la política, a la cultura y a la... Eso en el Estado de México. En Coahuila, Manolo Jiménez, candidato del PAN, PRD y PRI a gobernar Coahuila, realizó un recorrido por todas las regiones del Estado, destacó que su principal objetivo es conectar a los coahuilenses y escuchó propuestas de la ciudadanía. Estamos aquí muy contentos de venir a este mercado para entregar nuestra semblanza y algunas ideas que tenemos para llevar a Coahuila al siguiente nivel y que aquí sigamos para adelante, porque para atrás ni para agarrar bueno. Quien inició también pre-campaña es Armando Guadiana, este hombre que es candidato de Morena a gobernar Coahuila y dijo que de ganar habrá un gobierno verdadero y un mejor manejo de las finanzas públicas. Ricardo Mejía Verdeja, como le digo, es el candidato de Morena y hasta este momento no ha tenido... No, candidato de Morena no, candidato del PT a gobernar Coahuila y no ha tenido actividades. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reiteró su intención de contender por la gubernatura de Puebla. Esto será en 2024. Aseguró que serán los poblanos quienes definirán el sentido de sus aspiraciones políticas. No depende de Chitaceta Navidad. En Morena y en su movimiento es con el pueblo. El pueblo todo sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo debe elegir a sus candidatos. Solo el pueblo es el soberano y el pleno.